Los resultados de la necropsia del cadáver de Blainer Camacho Nieves, conocido cariñosamente como Pepito, revelaron que su muerte fue consecuencia de un asesinato. El joven de 30 años fue hallado sin vida en la evanistería donde laboraba y según los informes forenses, su deceso se debió a múltiples golpes. Tras conocerse el dictamen de los médicos forenses que practicaron la necropsia al joven Blainer Rafael Camacho Nieves, de 30 años, quien fue hallado muerto en el interior de una carpintería el pasado domingo en el barrio San Joaquín de Valledupar, se determinó que habría sido asesinado a golpes. A la víctima, al parecer, le propinaron un golpe en el cuello, entre las vértebras cervicales C1 y C2, provocando fractura a nivel medular. Se estableció que el oxiso presuntamente solicitó permiso para dormir un rato, por lo que le permitieron ingresar, pero horas después, cuando uno de los empleados entró el pasado domingo al local comercial, encontró a Camacho Nieve tirado en el suelo, con golpes y ensangrentado. Vale señalar que la policía judicial realizó los peritajes y las indagaciones con los vecinos del sector para determinar responsabilidades. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.